Bueno, vamos a ver. Una cosa que sabe extraordinariamente bien es el Colacel Platinum. ¡Guau! A frutas del bosque. ¡Oh, qué buena! Y sobre todo sienta extraordinariamente bien. Y si tenemos una cajita nosotros debajo del árbol para Papá Noel y para Reyes... ¡Qué regalo! ¡Regalazo! Adrián González, Colacel Platinum. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tienen toda la razón. Sabe muy bien, sienta muy bien, funciona muy bien y eso lo tenemos más que confirmado. Porque Colacel Platinum nos aporta en cada ampollita, en esa que vamos a tomar una vez al día, colágeno, bebible, elastina, que esto es muy complicado de encontrarlo en el mercado, todo lo que es el astrágalo para las células madres, muy interesante también, parar y detener todo lo que es la degradación de los tejidos con el extracto de la granada, el zinc y el selenio, sin ellos no hay reparación, no hay fuerza inmunológica, no hay potencia de envejecimiento, pues eso es Colacel Platinum. Y además tiene el aspecto como de una caja de bombones. Tiene un tacto muy agradable y una presentación muy exquisita. Esto es un buen regalo de Navidad. Por eso tenemos un 20% de descuento en el Colacel Platinum y también en toda la línea mediterránea. Por lo tanto, no hay excusa para regalar salud y para hacer un buen regalo. Colacel Platinum y toda la línea mediterránea es en las parafarmacias Mundo Natural un 20% de descuento hasta el día 8 de enero. Bueno, lo mejor es que te lo lleven a casa 446-0000 o para farmaciamundonatural.es o en el arbolario, o en el corte inglés, o en Alcalá 129, en todas partes. Gracias Adrián. Muchas gracias. Mundo Natural Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Losantos Gracias. 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 Gracias.